y de todo se puede disfrutar un poquito luego pasa que estáis todo el día haciendo lo mismo y os aburrí y ya no habéis sentido la vida que pena, que ve, que no sé qué que pena bueno esto lo hice ayer, ¿no? y lo único que estoy cambiando son los números, ¿no? bueno ya te digo ya te digo que mi ordenador sabe hacerlo no se queja y además altura 12 metros no se queja y además no da tanto por saco inteligencia artificial, hombre por supuesto y mi perro no sabe hacerlo pero por lo menos te da cariño y no te sale las cosas en cara ¿qué pasa? ¿te sabe la fórmula? venga ¿perímetro de qué? venga, área total perdón, ¿qué haces mirando la fórmula? perdona, ¿qué haces mirando la fórmula? me voy a poner como me tendría que poner todos los días usted se tendría que aprender la fórmula de memoria ¿se la sabe? ¿entonces qué me está contando? ¿entonces qué me está contando? ¿entonces qué me está...? no primero tendrá usted que aprenderse la teoría de memoria ¿sí? no 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 le repito que hay gente de su edad que se ha sacado la carrera si a usted cree que le está bien que si usted cree que va bien como lo está haciendo pues se equivoca vale si usted cree que lo está haciendo bien como lo hace y como piensa que estudia está mal primero se aprende una la fórmula de memoria que no le cuesta ni a usted no se aprende la fórmula de memoria ya para empezar venga seguimos ¿por dónde seguimos? ¿qué? vale pues te la aprendes antes intenta usarla es que para el examen no te la van a dar pues ya está para el examen te la aprenderás no te la aprendes cuando te la dan a ver ¿qué es lo que no entiendes? no 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 te equivoques no te equivoques no bueno pues te equivoca y esta conversación está quedando grabada voy a mandar a ver cómo es al de esto de pedagogía de Málaga a ver qué me cuentan sobre sus métodos pedagógicos no me aprendo la fórmula ¿por qué? porque no me la aprendo hasta que no se pasen los problemas ¿no? que entonces es trabajo doble ah trabajo doble bueno trabajo doble ¿por qué? no se hace los problemas y encima tengo que que memorizarme algo que no se hace perdona perdona ¿no? primero entonces ¿qué sabe hacer? no no lo memoriza porque lo dice el profe como vas a saber hacerlo como no ya la memorizaré no soy yo el que discuto ¿no? o sea que el profesor le dice a un alumno oye tienes que dar la fórmula de memoria no yo me la aprendo y soy yo el que discuto claro porque no te aprendes las cosas de memoria entonces tú primero lo tienes que entender y lo que aprendes la memoria no no es más fácil para ti porque te la han enseñado así yo me aprendí a la fórmula de memoria porque yo ya sabía que me iban a salir los problemas eso se llama confianza entonces podemos decir aprender a la fórmula mañana me hace problemas y luego hacemos los problemas con la fórmula porque para hacer problemas necesitas tener la fórmula en la cabeza es como si tú fueras médico y el médico te dijera espérate espérate que no se estudien nada en la carrera y que digan espérate que me he mirado un libro y mira otro libro y mira otro libro y luego te dice creo que tienes no sé qué tú confías en ese médico el médico que no se sabe las cosas de memoria o confía en el que llega y te dice las cosas pero es que usted no se os puede decir nada ni esto aprender la fórmula aprenderé ¿cuándo? ¿cuándo? tengo un plan para aprenderme la fórmula venga a ver cómo es el plan ¿cómo es el plan? no sé un plan para aprenderte la fórmula que tiene un plan ¿cuándo? ¿plan implica cuándo? no sé cuándo no sé cuándo no sé cuándo no sé cuándo este puente es muy largo ¿qué por eso? a retotar venga ¿cuál es la fórmula? el número que voy a subir a partir de dos ¿cómo? esta es la del lateral el área de la base pero el lateral es el área de la base ¿y cuál es el área de la base? 10 metros el área de la base es 10 metros ¿y el área de un cuadra ¿cuándo se calcula? ¿cuándo se calcula? entonces ¿entonces el área de la base ¿cuál es? 10 al cuadrado no 10 al cuadrado porque es un cuadrado ¿cuándo qué? ¿cuál es el problema? porque ya el cuadrado el cuadrado que tiene cuatro lados el área de un cuadrado entonces tenemos problemas con el área de un cuadrado cuarto de primaria tenemos problemas con cosas que usted de un cuarto de primaria ¿tiene cuatro lados? yo solo digo lo que hay ¿y qué? ¿y cuál es el área de la base? si es un cuadrado lado por lado ¿qué es lo que no entiende? usted comprenderá que teniendo problemas con el área de un cuadrado le cuesta hacer esto y yo le recuerdo que solo di un cuarto de primaria que se lo ha olvidado mira como el tuente y no se lo olvida ¿por qué? porque lo usa todos los días ¿vale? entonces hay que usar las cosas todos los días para que no se olviden es decir esto había que repasarlo pero luego yo yo soy súper previsor luego yo digo que no es que tú no me dijiste que hiciera esto no me vayan a decir eso y repasar es cosa tuya que no tienes tiempo habrá que sacar tiempo bueno ¿concepto de sacrificio lo conoce o no? sí ¿qué significa sacrificio? ¿sacrificio? ¿eso qué es? ¿puedo pasarlo mal? ¿paste algo? no pasarlo mal no dejar algunas cosas para hacer otras algunas cosas que se supone que te gustan para hacer otras que son necesarias por ejemplo repasar bueno esa es la fórmula que viene que quiere usted usar o o me invento una esa no yo la que me voy a estudiar se la voy a hacer ¿cuándo se la va a estudiar? ¿cuándo se la va a estudiar? no 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 vale perímetro ¿de qué? perímetro ¿de qué? de todo ¿de todo qué? de los lados ¿de qué lado? ¿de qué lado? pues de los laterales ¿no? entonces ¿cuál es el perímetro? pues si miré 8 por la altura que vale partido la altura mide 12 dice claro pero es que aunque ponga ahí no es la altura fail porque es el apotema ¿por qué? vale porque hay que poner el apotema un fail porque claro yo explico las cosas al máximo para que se entiendan a ver que suma el área del cuadrado más el área de estos triángulos y el área de estos triángulos es la base que es el lado del cuadrado 10, 10, 10, 10 por la altura y la altura es el apotema entonces esa fórmula si vas a poner que A es el apotema hay que poner que A es el apotema o el A que es? A es el apotema A es el apotema pues el apotema vale 8 partido 2 más el lado que es 10 al cuadrado da 160 más 100 260 bueno y el volumen es un tercio por el área de la base por la altura el área de la base es 10 al cuadrado y la altura es 12